Hola de nuevo a todos y muy buenas tardes aquí en España y resto del viejo continente europeo y muy buenos días para todos los compañeros que estáis conectados al otro lado del charco. Os damos la bienvenida de nuevo un martes más a estas sesiones científicas que desde Genomics hemos preparado para vosotros con todo el cariño y que tengo que deciros que no sin cierta tristeza están llegando a su fin y luego os contaré el cómo y el cuándo. Bueno ahora mismo como os decía anteriormente y hemos estado comentando estamos conectados compañeros de España, de Perú, de Argentina, de Chile, de Brasil, de Estados Unidos, de México, de Italia, etcétera, etcétera. Como siempre hago a modo de introducción y para el que no me conozca me presento. Mi nombre es Nasser Alasmar y soy asesor científico y director de embriología aquí en Genomics Headquarters en Valencia, España, además de ser la voz en off de esta serie de webinars. Para aquellos que no seáis asiduos a nuestra cita de los martes y estéis asistiendo por primera vez deciros que desde Genomics ofrecemos semanalmente dos series de webinars, una en castellano que tiene lugar los martes como la de hoy y otra los jueves y que es en inglés. Deciros y recordaros que podéis ver en la web www.igenomics.es barra webinars nuestras grabaciones, presentaciones y podréis registraros para futuros webinars. Vamos a comentar brevemente la serie COVID-19 in Reproductive Medicine y para ello deciros que este jueves 21 de mayo contaremos con la doctora Alexis Davis, que es Medical Director of the Neonatal Intensive Care Unit at Lucille Packard Children's Hospital, Stanford, que nos hablará de COVID-19 and Newborn. La semana que viene, el jueves 28 de mayo, y ya para finalizar también la serie de webinars COVID-19 in Reproductive Medicine, el doctor Roberto Romero, que es Program Director for Obstetrics and Prenatology de la Wayne State University Hadsall Women's Hospital en Detroit, nos hablará de COVID-19 and Obstetrics Impact. De esta manera, acabamos cerrando el círculo, que empezó en su día el doctor Carlos Simón, hablándonos de embarazo y COVID-19, y cerraremos con el COVID-19 y el impacto obstétrico. Como os voy comentando todas las semanas, debido al gran componente científico y de interés de esta serie, hemos sido avalados por la Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad, que engloba a 67 comunidades científicas, entre las que están, por ejemplo, la SEFA aquí en España, SAMR en Argentina, SOCMER en Chile, la SRM en Estados Unidos, la SBRH en Brasil o la MMR en México. Dicho esto, deciros que una vez finalizada la serie de COVID-19 in Reproductive Medicine, comenzará una nueva serie de webinars en inglés, cuyo título será Reproductive Medicine, What is New? Aquí en pantalla podéis ver un avance del mes de junio, donde empezaremos por el Embrace, que os comentaré ahora enseguida. Hablaremos también de mosaicismo, de la comunicación materno-fetal y también del viroma y bacterioma endometrial. Esta serie tendrá lugar los jueves a las 6 de la tarde hora española y os iremos dando información a lo largo de las semanas y, como siempre, os animamos a seguirnos. Como os decía al principio de la introducción, hemos pensado que después de dos meses de estar semanalmente con vosotros y tras 7 exitosos webinars en español, el de hoy será el octavo, con una media superior a los 700 asistentes por sesión y un feedback excelente por vuestra parte, creemos que la semana que viene es el momento idóneo para cerrar la serie de COVID-19 con un broche de oro, donde la doctora Irene Cuevas, el doctor Abel Gallo y el doctor Luis Rodríguez Tabernero nos hablarán de las medidas que debemos tomar en esta vuelta al cole que estamos teniendo todos en nuestras clínicas, hospitales y laboratorios y trataremos que, de alguna manera, sean directrices claras dentro de lo posible para que nos ayuden a todos. Os animo a que desde ya nos lancéis vuestras preguntas o vuestros comentarios para la semana que viene y así que desde ya mismo lo podamos tener en cuenta. Una vez cerremos esta serie de COVID-19, y todavía con fecha por definir, pero que ya os haremos saber la semana que viene sin falta, tendremos a la doctora Carmen Rubio, que nos hablará de EMBRACE, la nueva era del análisis embrionario no invasivo. Como os adelanté hace un par de semanas, el paper del equipo que lidera la doctora Carmen Rubio, titulado Multicenter Prospective Study of Concordance Between Embryo Cell-Free DNA and Trofectoderm Biopsies from 1301 Human Blastocyst, ha sido aceptado en el American Journal of Obstetrics and Gynecology. Se espera que en una o dos semanas el paper esté publicado de manera online, por lo que hemos decidido que no habrá mejor momento para que la doctora Carmen Rubio nos pueda hablar del mismo y de cómo vamos a poder estar usando en clínica lo que hemos tenido a bien llamar EMBRACE, que no es otra cosa que el análisis cromosómico de los embriones de una manera no invasiva, es decir, simplemente analizando el medio de cultivo. Quería comentaros también que, como siempre, una vez finalizada la charla de hoy, recibiréis un certificado de asistencia y una breve encuesta de tan solo tres preguntas donde queremos que nos hagáis partícipes de vuestras ideas, dudas e inquietudes. Y ya sin más, voy a dar paso a nuestro ponente de hoy, el cual no necesita presentación. Simplemente deciros que el doctor Carlos Simón, además de ser uno de mis mentores, es, entre otras cosas, el Head of Scientific Advisory Board en la Agenomics Foundation. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes aquí en España. Buenos días en Boston. Te dejo con nuestros más de 500 colegas y amigos que están aquí ansiosos de escuchar lo último que nos tienes que contar acerca de lo que viene a ser la COVID-19 y de qué manera puede afectar todo esto en nuestro trabajo, embarazo y COVID-19, lo que en reproducción asistida seguimos queriendo saber. Como Nasser os decía, os agradecemos mucho vuestra presencia, vuestro interés. Hemos tratado de preparar esta serie con todo el cariño, con el afán de informaros y de actualizaros en la situación actual. Y en esa línea es lo que yo voy a hacer esta presentación. Esta presentación la hice hace dos meses y quiero que veáis cómo hemos avanzado en el conocimiento de lo que más nos preocupa, que es en este momento cómo navegar esta pandemia y qué lecciones aprendemos en reproducción asistida y sobre todo a la hora de comenzar nuestro trabajo. Bueno, lo primero es, creo que me estáis viendo bien, si no, Nasser, dímelo. Bueno, pues tengo que, que mi disclosure es que soy el fundador y el Head of the Scientific Advisory Board of Eugenomics. Aquí os voy a hablar de lo que es la pandemia, de lo que es el testing, pero es obligado que os ponga todas las cosas en las que puedo estar implicado por si hubiera algún tipo de conflicto de interés. Bien, mi objetivo en esta presentación es básicamente, en primer lugar, haceros un update de lo que sabemos de la enfermedad y del virus, haceros un update de lo que conocemos hoy, que las cosas han cambiado bastante con lo que creíamos hace un par de meses, sobre el impacto de esta pandemia, tanto en reproducción como durante el embarazo, como las formas de detección del virus y cuáles son las guidelines que se están haciendo en la actualidad desde las grandes sociedades y cómo se está reiniciando la marcha en las clínicas ya en todo el mundo. Aquí en Estados Unidos os puedo hablar de la experiencia. Por cierto, estoy en Boston, por lo tanto, buenos días desde Boston. Y os puedo comentar un poco cuáles son las grandes cuestiones y dudas que creo que son comunes en todo el mundo. Bien, lo primero creo que es algo que todos sabéis y que cada día oís en los medios de comunicación y es el hecho de que esta pandemia ha dado lugar a la infección de más de 4 millones y medio de personas en todo el mundo. Estas son las cifras. Lo de China ha quedado siendo una broma comparado con lo que ha ocurrido en Europa y lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos. Y posiblemente lo siguiente, posiblemente no con seguridad, Latinoamérica viene también detrás, Brasil sé que ahora está en rampa, mientras que Europa está básicamente en disminución de los casos. Si vamos a España, pues como todos sabéis, en España tenemos prácticamente, estamos hablando de 250.000 personas contagiadas, de las cuales hay registradas más de 27.000 fallecidos. Y las regiones en las que existe una mayor prevalencia de la infección son las que tenéis indicadas en este mapa. La Comunidad de Madrid, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Barcelona, son las regiones en las que la incidencia ha sido mayor. Bien, esta es la situación en la que nos encontramos. El virus, como también sabéis, esto es una pandemia que se ha producido por un coronavirus, todo el mundo lo habéis oído, es por vía aérea, vía respiratoria. No es la primera vez que ocurre, es la tercera pandemia que ocurre durante este siglo, en 20 años, pero esta es la primera vez que ha encarcelado prácticamente a la mayoría, un tercio de los habitantes del planeta Tierra han estado aislados. Esto nunca había ocurrido. Y así como esto era el comienzo, teníamos que saber, teníamos que protegernos, pues ahora llega el momento en que este tercio de los habitantes del planeta pues tienen que salir y tenemos que empezar a ver cómo nos familiarizamos con la nueva situación y cómo hacemos para evitar al máximo los rebrotes que sin duda se van a producir. Pero aquí el mensaje, y esto ya lo he dicho anteriormente, es que con todos los datos existentes, conociendo los tres coronavirus que han producido las tres pandemias anteriores, parece razonable pensar que esta no va a ser la última. Por lo tanto, mejor aprendamos la lección, veamos una nueva forma de flexibilizarnos y de vivir, porque las pandemias, esta no va a ser la última que vamos a tener y desde luego tenemos que aprender a vivir en esta situación para poder llevar una vida lo más normal posible dentro de lo que significa normalidad ya en los momentos actuales, que es bastante distinto de lo que significaba hace tan solo una. El virus es un virus de RNA y que tiene la particularidad de que desarrolla estas spikes, spikes que son unas proteínas que se unen por afinidad al receptor AC2 y que es la puerta de entrada a las células humanas. Este es el angiotensin converting enzyme 2, que es parte del sistema renina angiotensina, no tiene nada que ver con su funcionalidad, tan solo tiene que ver con su estructura y es esa estructura la que hace que el virus se pueda pegar a él y que pueda invadir la célula y hacer el trabajo que hace. Y este trabajo básicamente lo tenéis aquí en función de la estructura del virus. Este virus es muy pequeñito, básicamente equivale a tres mitocondrias, son 3.000 letras de RNA, 3.000 nucleótidos y en su estructura fijaros que tiene estas tres partes, una parte no estructural y una parte estructural. Básicamente hay 29 proteínas producidas por esta parte estructural que da lugar a que el virus se pueda en primer lugar replicar, que es su mayor interés. A continuación suprime la respuesta inmunológica del host, del individuo, y finalmente produce la secreción de estas copias al exterior para dar lugar a que se produzca el contagio. Este virus es altamente contagioso, afortunadamente la mortalidad es baja y como sabéis va a depender sobre todo de población de riesgo que se conoce, además de que se empiezan a saber que existen personas, aunque sean jóvenes, que puedan estar especialmente susceptibles al virus por razones que todavía no conocemos. Como os he dicho antes, esta puerta de entrada pertenece al sistema renina-giotensina y no tiene nada que ver con su función, que sabemos que está en la regulación de la tensión arterial, sino que tiene que ver sobre todo con su estructura. Por lo tanto, hace unos meses nos preguntábamos si esta puerta de entrada existía en los órganos reproductivos, como el ovario, como en los testículos o como en el endometrio, para de alguna forma poder intuir si podría esto tener algún peligro, si la pandemia, si este virus, cómo podría afectar directamente al sistema reproductivo y por lo tanto, donde nosotros trabajamos y donde nuestras pacientes podrían estar afectadas. Ahora ya no necesitamos hablar ya de puertas de entrada y de AC2, sino que ya tenemos datos que sabemos de la existencia o no de la infección de este virus en los distintos sistemas donde trabajamos. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿este virus se encuentra, se ha podido encontrar este virus en semen? Que es algo que a todos nos interesa mucho. Bien, primera noticia fue este trabajo publicado en Fertility, en el que, bueno, por supuesto, fundamentalmente vienen de China, que fueron los primeros, pero ahora ya hay datos también de Nueva York, ya hay datos de otros lugares. En este primer paper parecía que no, que no encontraban ningún tipo de virus en semen y por lo tanto, pues no parece que esto podría dar lugar a transmisión sexual, aunque pues no estaban completamente seguros, era una primera serie corta. Segundo trabajo, en BioLotage of Reproduction, aquí analizando 12 muestras de testículo y una muestra de, o sea, 12 muestras de semen y una de testículo, en la que pues no encuentran, básicamente no encuentran el virus en semen y hasta aquí estábamos bastante tranquilos. Pero hace realmente poco, creo que fue hace una semana, en JAMA se publica este trabajo, JAMA es una revista, es la Journal of the American Medical Association, que es un altísimo índice de impacto. Entonces, aquí lo que analizan es la existencia de pacientes con COVID-19, 38 pacientes, y lo que ven, básicamente, es que en el 13% de ellos encuentran la existencia del virus en el semen. Es decir, en estos 6 pacientes de estos 38 que tenían COVID-19 detectado por PCR, son capaces de detectar la presencia del virus en el semen. Con lo cual, esto es algo que tenemos que saber y que está reportado. Esto viene a ser de un 13 a un 15%. La serie es corta, pero por primera vez, estos autores reportan la existencia de que puede haber infección en el semen, con las implicaciones que todos podemos pensar que pueda tener en nuestras clínicas. La segunda pregunta era, ¿puede ser esto una causa de aborto? ¿Se puede encontrar en los productos de la concepción cuando se produce un aborto? Bueno, no había ningún tipo de resultados científicos hasta la publicación de esta carta, que también fue publicado en JAMA, en el que hay un caso en Suiza, un caso de aborto en el segundo trimestre, en el que la paciente tenía un PCR positivo en su nasofaringeal swab, y que aquí, efectivamente, cuando analizan los productos de la concepción, la placenta, pues aparece que el virus ha traspasado y se encuentra en la placenta, y por lo tanto, es la primera mención que se hace a la existencia del virus en los productos de la concepción. Esto no significa que el aborto se haya producido por la existencia, por la infección del virus, lo que significa es que en una paciente infectada que abortó, el virus se encontró en los productos de la concepción. Por lo tanto, esto es la información que sacaría de este trabajo, que de alguna forma nos está diciendo, bueno, que puede pasar y que está ahí. Después está la parte de cómo afecta el virus al embarazo y, de alguna forma, a la transmisión vertical entre la madre y el embrión. Esto fue lo que presenté hace como un par de meses. Era lo que se sabía de siete estudios de 48 pacientes en China, y en aquel momento era bastante tranquilizador el ver que, aunque había más partos pretérminos, pues realmente no se había encontrado el virus en el niño en ninguno de los casos, y que realmente no existía una mayor gravedad clínica en términos de infección de aquellas pacientes embarazadas que habían dado a luz y que el PCR era positivo para la existencia del virus. Sin embargo, ya podéis encontrar en el American Journal, esto está online, la descripción ya de nueve casos de muertes maternas. Esto es una serie de pacientes de Irán. El último autor es una doctora de Baylor, que seguramente lo que ha hecho es que ha creado un consorcio para poder buscar esto, pero que estas pacientes vienen de Irán y aquí lo que reportan por primera vez es que la mortalidad en pacientes embarazadas a término y que están infectadas por el COVID-19, hay que considerarla. Estas pacientes no tenían ningún tipo de antecedentes médicos y tuvieron complicaciones cardiopulmonares que dieron lugar a que muriesen. Por lo tanto, esto es algo que hay que considerar y ya os digo, está online en American Journal. Y además de esto, existen también unos casos reportados también en Irán, y aquí tenéis la revista, aquí tenéis el paper que lo indica. En Brasil se han reportado cinco muertes maternas y en México se han reportado dos, de un total, como veis aquí, de una serie bastante amplia. Y en fin, estos datos los tenéis online para que los podáis chequear. No es para que cunda el pánico, pero sí para que se considere también que la infección puede tener unos efectos, en este caso en obstetricia, y que nosotros tenemos que ser conocedores de lo que se está reportando ahora mismo en todo el mundo. Con respecto a la transmisión vertical, aquí os hemos traído un listado de todos los trabajos que han buscado transmisión vertical a lo largo de estos, pues desde febrero hasta ahora mismo, incluso lo que está ahora online, os pongo, que va a ser publicado. Y en todos estos trabajos, como veis, no existía ninguna noticia de que el recién nacido había sido contagiado por el virus cuando la madre había adquirido la enfermedad en el último momento, cuando estaba a término, en el tercer trimestre o próxima al parto. Sin embargo, ya sí que han sido reportados en dos trabajos que esta transmisión vertical puede ser un hecho. El primero lo tenéis aquí, este es el primer caso que se refiere, fue publicado en Lancet, y aquí habla de un caso de paciente en el que el niño se contagió y apareció una PCR positiva en el niño después de las medidas habituales que se tienen en la UCI, aunque se hacía una nota que, bueno, que puede haber también una transmisión yatrogénica, no puede ser completamente excluida. Sin embargo, aquí tenéis el otro trabajo que es bastante más concluyente, que fue publicado en Hama Pediatrics, en el que en una serie de 33 niños en Wuhan, estos son de los iniciales, se vio que había tres que dieron positivo. Estamos hablando de PCR en el escobillonaje nasofaríngeo y de estos tres, afortunadamente, todos pudieron vivir. Hubo uno que tuvo complicaciones porque además era pretérmino y en ellos se tardó como 10 días para que se negativizara el virus y se mantuvieron, por supuesto, en incubadora y se mantuvieron en cuidados intensivos hasta que esto ocurrió. Pero bueno, esto es para mostrar el concepto de que la transmisión vertical parece ser que puede ocurrir también, que no estamos libres de que el virus se pueda transmitir de la madre al feto, al igual que habéis visto, que pueda aparecer en la placenta y que, por lo tanto, habrá que tomar medidas adicionales para ello e información a las pacientes y a nosotros mismos para saber ante lo que nos encontramos. Afortunadamente, como digo, ninguno de los niños falleció y todo pudo funcionar normalmente. La siguiente sección de lo que os quería hablar es qué podemos hacer más para detectar qué es lo que se está haciendo en el mundo y hacia dónde van, en qué dirección vamos para poder detectar la presencia del virus y, por lo tanto, poder iniciar las medidas de salida de este aislamiento en el que estamos un tercio de los habitantes del mundo. Bien, lo obvio ha sido esto, lo obvio ha sido aislarnos, tratar de evitar el contacto social, tratar de evitar cualquier posibilidad de transmisión. Bueno, esto es lo obvio, esto se ha hecho desde siempre, desde la edad media, cuando había este problema, la gente se metía en sus casas y ya estaba, hasta que esto pasara. Y está bien, pero en algún momento tendremos que salir, como es el momento actual. Y es ahora cuando realmente, como médicos, en general y en especial con arreglo a la reproducción asistida, tenemos que crear nuestra propia forma de razonar cómo salir de esta pandemia, teniendo en consideración que distintos países, distintos, cada uno de vosotros se encuentra en distintas zonas geográficas cuya evolución puede ser diferente. No es lo mismo estar en Brasil en este momento, que sé que está ascendiendo, que estar en España, que está descendiendo, no sé cómo estará en Perú, pero, en fin, hay que considerar muy bien el momento en el que está. Pero, de cualquier forma, la llave para esto, y creo que desde el principio estuvo perfectamente claro, es que tenemos que conocer cuál es nuestra situación. Es decir, test, test, test. Tenemos que saber cómo nos encontramos, cada uno de nosotros, para saber si tenemos la infección, si tenemos el virus y, por lo tanto, tenemos capacidad infecciosa, o si, por contra, la infección ya ha pasado y hemos creado defensas inmunológicas, o si, finalmente, realmente no hemos tenido contacto con el virus y estamos en una situación completamente naif y, por lo tanto, susceptibles de infección. Esto creo que es lo obvio de lo que tendríamos que tener y, en una situación óptima, tendríamos que ser capaces de testarnos para saber cómo estamos y tomar las medidas que tendríamos que tomar. Aquí os he puesto un gráfico que os indica cómo lo han hecho los distintos países dependiendo de en qué momento y en qué cantidad han implementado los test. Y, cuando hablo de test, me estoy refiriendo a la PCR, sobre todo, que es el test que nos va a dar la existencia o no del virus en la persona. Las inmunoglobulinas, como sabéis, ya lo vamos a ver en el esquema posterior, lo que nos indican es la reacción inmunológica que ha tenido la persona que tarda un tiempo en producirse. Pero, bien, el punto de esta diapositiva os lo traía porque, obviamente, los países que lo han hecho mejor, por ejemplo, Alemania, no solo han sido los que más test han hecho, sino los que más pronto empezaron a hacerlo. O, fijaros, Corea del Sur, no es ni mucho menos el que más test ha hecho, y aquí os doy la proporción por población, por mil personas, sino que, ¿cuándo empezaron a hacerlo? De nada nos sirve, por ejemplo, en España o en Italia, con una mortalidad altísima, podemos estar haciendo ahora muchos test, pero realmente se empezó bastante tarde a hacerlo. Por lo tanto, aquí la clave es no solamente la cantidad, pero en qué momento los que tomaban las decisiones iniciaron el proceso de hacer test masivos o no a la población. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Islandia. Islandia realmente ha navegado en la crisis muy bien y en este momento está prácticamente abierta al turismo, ofreciendo simplemente testar a los turistas que vayan llegando y no para nada cerrando sus fronteras, porque ellos fueron capaces de analizar a toda la población en un momento muy temprano en la epidemia. Por lo tanto, el mensaje es test y el mensaje es lo antes posible para poder realmente saberlo. Los métodos de testar los conocéis. Podemos conocer la existencia del virus por la identificación del RNA del virus o podemos detectar cuál es la respuesta inmunológica del cuerpo y esto sabemos que es mediante la IgG, que detecta una respuesta tardía, entre comillas, y por lo tanto de seguridad, entre comillas también, o la IgM, IgA, que es similar en términos dependiendo de que esto es un epitelio respiratorio, que indica una infección activa, que también puede ocurrir con distinta, digamos, agresividad, pero sobre todo es la viremia, la existencia del virus o la existencia del virus en el tracto respiratorio, en este caso, o en la sangre, lo primero que nos indica la capacidad infecciosa del individuo. Esta gráfica creo que ya la habéis visto en muchas ocasiones, pero creo que es muy importante recordar el hecho de que la infección por COVID-19 no es una infección homogénea, sino que va a depender del tipo de población al que afecta y que en el 30% de la población va a haber ningún síntoma, en el 55% se va a pasar como una gripe o como un constipado común, y solamente en el 35% de la población va a tener síntomas severos y en el 5% van a requerir la existencia de hospitalización. Y que dependiendo de en cuál población nos encontremos, la mortalidad puede ser, obviamente, desde cero hasta un 50% en aquellos pacientes críticos, el 5% que está en un ventilador artificial. Y que realmente la gran presión que ha habido aquí es que las personas que estaban en esta situación no tuvieran acceso a los ventiladores artificiales porque requerían mucho tiempo en el hospital para recuperarse. Pero el punto aquí es que independientemente de los síntomas que se tengan, existe un periodo asintomático de hasta 5 días, periodo asintomático que también es contagioso porque existe el virus dentro de la persona y puede estar contagiando sin saber ni tan siquiera que estaba enfermo. Por lo tanto, este periodo de contagio va en el momento en que la persona no tiene síntomas, si está asintomática, o la persona que todavía no ha comenzado a sentirlos y que realmente el periodo puede llegar hasta aproximadamente 25 días. Las formas de analizar esto que tenemos es bien analizando el RNA mediante haciendo el CDNA del virus y esto se hace mediante PCR o mediante secuenciación masiva o analizando las inmunoglobulinas que se puede hacer mediante un ELISA que es cuantitativo, sabiendo la cantidad, o bien mediante los rapid tests que han demostrado bastantes problemas. En España hubo una importación de tests fraudulentos que tuvieron que ser devueltos, por ejemplo, en el que estos no son cuantitativos, es como un test de embarazo, sale una rayita y si llega a un determinado nivel saldría positivo o no. Y hay otros tests rápidos de detección de antígenos que estos todavía no están en el mercado. Los más utilizados para determinar la presencia y los que se consideran hoy como Bonafide tests para identificar los contagios son aquellos que detectan el ácido nucleico, es decir, o la PCR o la secuenciación masiva que detectan la presencia del virus y por lo tanto es una infección activa. Hay distintos tipos, distintas casas comerciales que lo han producido y distintos laboratorios que lo realizan. Y el ELISA, como digo, pues esto complementa perfectamente lo otro para saber si esta persona infectada realmente está infectada y se ve una infección activa por la existencia de una IgM, una IgA o por contra, la PCR ya es negativa y aparece una IgG. Por lo tanto, sería algo que sería complementario. ¿Qué está pasando en reproducción asistida? Y me refiero ya a cómo vamos a salir o cómo estamos saliendo y cómo vamos a recuperar la actividad. Evidentemente, en la pandemia, la salud es lo primero, ya había que cerrar las clínicas y esto es lo que se ha realizado. Y los primeros statements, tanto de la ESRE como de la sociedad americana, fueron que había que parar. Aquí tenéis ya el último, realizado el 5 de mayo por la ESRE, en el que ya, bueno, se está hablando de que los tratamientos pueden restart it para cualquier indicación clínica y se dan unas guidelines de aquellas pacientes pues que tengan un alto riesgo, pues habrá que tener un cuidado adicional en cómo tratarlas. En la misma línea va la sociedad americana, también en este momento. hubo bastante debate aquí en Estados Unidos porque la sociedad americana aconsejó cerrarlo todo, pero había una asociación de doctores de clínicas privadas de reproducción que hablaban de que realmente no se podía considerar como una, o sea, como recomendación estaba bien, pero como imposición pues que no lo veían adecuado. Y entonces ha habido una serie de diálogos entre ellos y esto es la consecuencia de este nuevo report que ha hecho la sociedad americana ya está abriendo a la posibilidad de que puedan abrirse los tratamientos con determinadas circunstancias y con determinadas medidas. Esta es la situación en la que se encuentra Europa en este momento y los centros que en los países donde se está tratando de recuperar la actividad. Fijaros que excepto Francia en el que no hay centros que estén volviendo y aquí y Bosnia, los demás pues están iniciando ya la actividad en distintos momentos, en distintos lugares. Pero lejos de, o sea, fuera de considerar cuál es la situación general, vamos a hablar de la situación específica y es cómo en teoría debería de comenzar la actividad en la clínica que al fin y al cabo debe ser una extrapolación de cómo debería de recomenzarse la actividad en la sociedad. Aquí he visto, he podido encontrar posiblemente la SEF también lo haya emitido pero yo solo he podido encontrar las recomendaciones de ASEVIR, creo que es un documento que se está trabajando, no sé si es todavía definitivo o no y en el que lo que se puede ver aquí es que el triaje se aplicaría solo cuando haya pacientes con síntomas o sospecha no específica o sospecha evidente y a partir de ahí pues se haría la PCR y la serología para saber en qué situación está. Sin embargo, no se considera en ningún momento hacer nada con aquellas pacientes que no tengan ninguna sintomatología y esto pues es algo que en fin que deberían que deberíais que deberíamos de pensar y de considerar porque fijaros estos son unos datos que nosotros en Ingenomics hemos preparado y esto es una un paper que hemos mandado bueno una letter que hemos mandado a Lancet en este momento no sé si la publicarán o no pero el título de esta letter es that even thought the velocity raptors are still on the loose vamos a abrir de nuevo el parque jurásico entonces lo que hemos hecho aquí es reportar la situación inmunológica y la situación de infección de 1.526 adultos que en la séptima semana de cuarentena os recuerdo que España ya está pues más de dos meses en cuarentena este estudio lo hicimos en la séptima semana en la población de Madrid Barcelona y Valencia esto lo hicimos en adultos que cuya edad media son 43 años asintomáticos personas que se habían estado que habían estado encerradas durante estas siete semanas sin social distancing y en donde lo que iban a volver al trabajo y sus empresas estaban queriendo que todo el mundo que iba a volver se analizaran para saber en qué situación estaban y saber cuáles tenían que volver a trabajar o cuáles tenían que quedar todavía en aislamiento o cuáles estaban protegidas entonces los resultados que hemos visto es que realmente en estas 1526 personas adultos asintomáticos y aislados por siete semanas encontramos un 3,7% de PCR positivas y que cuando analizamos la IgG en ausencia del virus es decir IgG positivas PCR negativas tan solo había un 4,3% y es más de las IgGs 43 pacientes con IgG si solo hubiéramos visto IgG le hubiéramos dicho que estaban protegidas pero al hacer la PCR pudimos ver que eran positivas para PCR lo que indicaba que no solo no estaban protegidas sino que realmente estaban infecciosas es decir que tenían una reinfección o el virus persistía y si podéis ver un poquito los números por ciudad fijaros que en Madrid las PCR que salieron positivas son de un 6% IgGs positivas son 13 en Barcelona había casi un 4% un 3,67% de PCR positivas y 5% de IgGs y en Valencia cuyo efecto de la pandemia ha sido menor había un 0,44% positivas y un 4% de IgGs de nuevo de estas IgGs hay un porcentaje en que la PCR es positiva por lo tanto de nuevo la IgG las inmunoglobulinas solas no nos están diciendo la situación completa y donde pensamos que hay inmunidad puede haber infecciosidad por lo tanto esto es el concepto para que el punto que vengo a traer aquí es que si queremos hacer lo que se llama aquí en Estados Unidos un COVID free clinic lo que hay que hacer es analizar a todas las personas en primer lugar a los trabajadores de nuestras clínicas y en segundo lugar a las pacientes tal como entran por la clínica el día de antes se analizan y cuando entran en la clínica sabemos que están libres de enfermedad porque si la PCR ha sido positiva se quedarían en casa fijaros de nuevo que si una paciente llega o un trabajador está en sus cinco días de asintomático pues obviamente nunca lo vamos a saber y la única forma de detectarlo va a ser por la PCR que es el gold standard y que a continuación con las inmunoglobulinas se podrán confirmar o no confirmar la existencia de esta infección aguda o si aparece la IgG en ausencia de PCR pues significa que estaremos ya ante esta situación en la que está inmune por lo tanto este es el concepto de la COVID free clinic que se puede hacer perfectamente antes de que comience la actividad de las clínicas para asegurarnos de que evitamos un nuevo outbreak un nuevo explosión una nueva contagio masivo porque una sola paciente que se encuentre infectada y que entre en la clínica puede dar lugar a que se produzca de nuevo el brote y por lo tanto tener que parar y volver a comenzar de nuevo recordaros esto que sabéis y es que si realmente estamos ante una PCR en este caso empezamos por las infectados si hay una PCR positiva fijaros que en España después de la pandemia en la séptima semana hay todavía un 4% de PCR positivas esto se puede extrapolar también a la población de nuestra clínica y independientemente de los anticuerpos y la PCR positiva sabemos que está infectado y si la PCR es negativa y los anticuerpos son negativos esta paciente esta persona habrá que tomar todas las medidas que se están tomando de social distancing de mascarillas tratar de evitar el contagio porque realmente la persona puede estar susceptible de que esto ocurra y solamente aquellas personas con una IgG positiva y una PCR negativa se pueden considerar inmunes pero aún así no sabemos cuánto dura la inmunidad y la reinfección puede ser posible como habéis visto en los datos que os acabo de presentar por lo tanto en conclusión lo que os quería traer aquí después de lo que ya conocemos de la pandemia con los últimos datos publicados el mensaje es que la única forma de transmitir de combatir la transmisión de este virus es el testado masivo de la población que por razones que todos conocemos a nivel de gobierno no han sido posibles de ser realizadas y que cada uno está tratando de hacer de la mejor forma en su familia en su empresa en su casa y que es la única forma de poder saber qué personas están infectadas y contagiosas o qué personas realmente están protegidas o no han tenido ningún contacto con el virus el testado es crucial la combinación de ambos dos la PCR y el anticuerpo es lo que nos da este pasaporte biológico para poder conocer el estado en el que nos encontramos y en el que van a estar presentes las personas que trabajan en la clínica con nosotros y que la vuelta al trabajo en las clínicas de reproducción asistida debe de realizarse en un ambiente lo más seguro posible y que de esta forma las pacientes estarán más confortables en venir a este ambiente las personas que trabajan con nosotros y nosotros mismos nos vamos a sentir más protegidos y es el concepto del COVID-19 free clinic de la forma para comenzar a salir de esta pandemia y luego posteriormente normalizar la situación bien esto es los datos que os quería traer tan solo pues agradecer al equipo de Genomics fundamentalmente a Inmaculada Moreno que es la que más me ha ayudado a recoger toda la información y de actualizar toda la información que os he presentado junto con Felipe Vilella y Xavier Santamaría así como a todos los colegas de Genomics en todo el mundo trabajando pues como siempre para tratar de mejorar la situación tanto en reproducción asistida como en este momento de la pandemia para ofreceros nuestra ayuda técnica y científica a todos los que la pudierais necesitar muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que pudierais tener Muchas gracias Carlos como siempre por traernos los últimos datos los últimos papers la verdad es que es una gozada yo ya la última semana esta no he leído absolutamente nada te lo tengo que confesar sabiendo que me lo ibas a desglosar todo me he quedado tranquilo y he dicho Carlos me lo va a presentar en una semanita bueno bromas aparte voy a empezar ya con las preguntas porque tenemos apenas 10 minutitos y veo que tenemos cada vez van entrando más preguntas voy a empezar por una sobre todo te voy a hacer Carlos preguntas que se están repitiendo mucho y que algunas de ellas te piden tu opinión directamente si es que la tienes en ese momento o si es que la quieres la quieres ofrecer y aquí por ejemplo nos preguntan si nos podrías explicar el protocolo que realizáis en vuestro centro o que realizarías tú en tu centro con PCR y serologías antes de empezar previo a punción y transfer cuando consideras que sería el momento para realizar este tipo de pruebas la PCR solo PCR y serología y cuando bueno es una pregunta es una pregunta importante y clara yo no tengo ningún centro en la actualidad nosotros trabajamos para ayudar a todos los centros del mundo y os puedo contar el estudio que estamos haciendo aquí en Estados Unidos basado en la reflexión de las clínicas que quieren comenzar de esta forma y la reflexión o sea lo estamos haciendo en dos centros uno en Utah uno en sí en Utah y otro en Nueva York en que la incidencia de la infección es distinta y el concepto aquí es vamos a analizar a los primero a las personas que trabajan aquí y luego conforme llegan a la paciente de forma que y el análisis obviamente es por PCR y por inmunoglobulinas por IgM y por IgG y esto es a la entrada si se detecta la que se ha detectado la existencia de algún positivo tanto en los trabajadores como en las pacientes esa persona se queda en su casa hasta pasar la infección y si no se detecta ningún tipo o sea en las que el PCR y las inmunoglobulinas son negativas se comienza a trabajar normalmente y se repetirá en aquellas pacientes que no hayan tenido ningún contacto se repetirá en el momento de la punción ya estaría con esto ya estaría en los trabajadores aquellos que no hayan tenido contacto con el virus se aconseja repetirlo cada dos semanas pero solamente la PCR por lo tanto inicialmente PCR inmunoglobulinas aquellos que estén completamente naives sería repetirlos en pacientes antes de la punción y en trabajadores cada 15 días gracias Carlos de hecho esa era otra de las muchas preguntas que nos están realizando es acerca de los timings del tiempo de cuándo repetir cuándo hasta cuándo esperar qué es lo que tengo que hacer y yo creo que en ese sentido en función de cada uno de los resultados se da una recomendación estás comentando PCR negativa cada 15 días pero en función de lo que salga serían unas recomendaciones u otras ¿verdad? Claro o sea de nuevo PCR negativa inmunoglobulinas negativas en los trabajadores de la clínica pues lo habitual es repetirlo cada 15 días para saber que está todo bien en las pacientes que estén en el tratamiento repetirlo de nuevo el día de la punción y con esto ya estaría aquellas pacientes o personas que han tenido una PCR positiva directamente se separan del lugar de trabajo o la paciente se dice usted no puede acudir porque realmente está infectada y cuando ya pase la enfermedad es cuando se recomprueba la ausencia de PCR y la existencia de IgG y entonces ya puede venir tranquilamente y aquellos pacientes en que estén en una situación de que la PCR es negativa y la IgG es positiva estos pacientes ya pueden estar completamente tranquilos van a seguir manteniendo las medidas de social distancing porque en esto todos vamos a estar por lo menos durante unos meses pero pueden tener la tranquilidad de que está todo bien o sea el concepto es que las inmunoglobulinas per se solo como se está haciendo en muchos lugares no nos protegen para nada no es y estar con el termómetro en la consulta pues bueno está bien pero si uno tiene fiebre pues obviamente no ya lo sabe entonces el concepto es que hay que hacer ambas cosas para estar seguros de que realmente no producimos un nuevo brote en nuestra propia clínica igual que no queremos producirlo en nuestra propia casa o si en un mundo ideal sería en nuestro propio país pero sabemos que los test masivos no han sido posibles Gracias Carlos nos preguntan también acerca de tu opinión acerca del futuro inmediato de la investigación con respecto a COVID y nuestro campo de la medicina reproductiva ¿por dónde van los tiros? ¿qué estáis pensando vosotros? Sí los tiros bueno es que el campo pues está está muy abierto pero lo que es cada vez más claro es que la vacuna va a tardar los remedios milagrosos no existen el utilizar otros antivíricos y hacer randomizados para ver cómo van o no van pues bueno está en marcha la vacuna va a costar un año y lo que en este momento se está avanzando mucho es en hacer el diagnóstico masivo o sea se están creando sistemas con CRISPR-Cas para poder analizar hacer este análisis estas inmunoglobulinas rápidas que no están funcionando la idea es hacer estos test a nivel de detección es como una PCR en casa como un test de embarazo pero que sea detección del virus en esto se está avanzando bastante aquí en Estados Unidos en el MIT están teniendo ya bastante están bastante cerca se han lanzado bastantes test yo creo que se está avanzando mucho en el diagnóstico masivo porque está claro que parece que parece claro que el test masivo de la población es lo que más nos va a ayudar la vacuna va a costar como siempre va a costar un año hasta que se establezca bien y cuando se acabe esta cuando se acabe cuando se tenga la vacuna pues en fin esto pasará al cajón de los recuerdos hasta la próxima pandemia pero todo el mundo está trabajando en COVID-19 y todo el mundo ahora mismo hay un interés brutal en saber más y más de este virus gracias Carlos nos preguntan también sobre algo que has comentado durante la charla pero como se está repitiendo una y otra vez me gustaría comentártelo de nuevo para que nos dijeras nos dice acerca de la inmunidad que se sabe a fecha de hoy sobre la inmunidad todo el mundo desarrolla anticuerpos cuánto tiempo la duración de esta inmunidad es posible la reinfección ya que como te digo lo has comentado durante la charla pero como lo están preguntando mucho me gustaría que lo recalcaras por favor si la inmunidad que yo yo comprenderéis que yo no soy ningún ni soy ni soy un entendido en virología ni soy un inmunólogo pero por lo que he podido ver después de estudiar todo lo que está saliendo esto no hay tiempo suficiente para que sepamos cómo se está comportando la inmunidad con respecto a este virus lo que sí que está claro son los patrones clásicos que es IgG inmunidad IgM infección activa pero ni la IgG protege como no protege para otras infecciones es decir que puede haber IgG y puede haber reinfecciones de hecho habéis visto de 1520 adultos en 43 creo recordar la IgG era positiva pero también el PCR era positivo lo cual te está indicando que realmente no protege en algunos casos hemos visto que el virus persiste es decir que hay personas cuya PCR sale positiva y va saliendo positiva dos semanas un mes después hasta siete semanas se han visto en personas con PCR positivas que ya desarrollan IgG por lo tanto hay que tenerlo en cuenta es decir aunque en términos generales las líneas son las que realmente conocemos sí que va a haber casos en que haya o persistencia del virus o resistencia o reinfección que hace que la pueda haber una IgG con una existencia del virus ahí pero yo creo que bueno en general la inmunología está en es una nube es en general la inmunología no no son patrones claros pero en particular en una infección en una pandemia tan reciente creo que no podemos extrapolar nada todavía y cuando se produzca no sé hasta cuánto tiempo se pueda mantener porque no ha habido tiempo de comprobarlo todavía pero sí que se están detectando como como sabéis ya se han visto que en distintas partes del mundo se pueden producir incluso brotes y se van a producir brotes porque pero obviamente parece que van a ser de mucha menor entidad que lo que se ha producido hasta ahora no olvidemos que la mortalidad del virus es baja independientemente de todo de toda la que se ha montado la mortalidad del virus no supera a la influenza al virus de la gripe solamente que está afectando a una población de riesgo que está perfectamente definido de pacientes mayores de personas mayores de personas inmunodeprimidas es un virus respiratorio y por lo tanto la vía aérea es la que está expuesta y es la que está más más propensa a que se produzca la contagiosidad y también se está viendo que en personas jóvenes aparentemente asintomáticas y sin ningún problema pues su susceptibilidad es mayor tal vez porque la puerta de entrada sea distinta y es lo que se está viendo cómo influye lo que se llama la virogenómica es decir cuál es la defensa que esta persona la defensa o la susceptibilidad que esta persona podría tener al virus por lo tanto aquí no solamente hablamos de un virus sino hablamos de la persona que lo recibe y por lo tanto también cómo se enfrentaría a ella y la inmunidad es una parte personalizada de la respuesta al virus muchas gracias carlos la verdad es que estamos ya casi sobre la bocina con lo cual te voy a lanzar la última pregunta desafortunadamente y de nuevo como siempre pedir perdón a todos los asistentes por encima de los 500 como decíamos anteriormente que no vamos a poder responder a todas las preguntas carlos nos preguntaban un poco tu opinión acerca de la fiabilidad de los test porque ha habido un momento que los has contestado pero algunos de los que nos estaban siguiendo nos decían que si incluso no solo los test rápidos sino la PCR era de fiar las técnicas de ELISA eran de fiar para que nos dijeras tu opinión como evidentemente que se ha testado previamente antes de utilizarse lógicamente para lanzarlo clínicamente si las técnicas más fiables o sea la técnica más fiable claramente es la PCR además que existen estamos hablando de un 99,4% de fiabilidad y lo importante es que se analicen donde se analicen cada una de las personas que nos estén escuchando que se aseguren que tanto la PCR como el ELISA realmente están siendo realizados con unos kits que han sido aprobados por la FDA o por la EMA las casas comerciales puedo citar muchas pero estamos hablando de que comprueben que realmente son fiables porque tengan una aprobación por la FDA si esto es así la fiabilidad de la PCR es un 99,4% y después el ELISA dependiendo de la casa comercial que hay muchas van a ver cuál es sensibilidad y especificidad huir de test rápidos huir de test milagrosos huir de cosas que no han sido comprobadas porque en este momento lo barato sale caro como en todo en la vida y realmente lo que estamos viendo y lo hemos visto incluso a nivel de país es que el importar el hacer cosas que no son cuantitativas en términos de ELISA que no nos dan unos números que podemos hacer unas recomprobaciones pues realmente pues puede ser dañino porque la información no hay nada más barato que lo que realmente no vale para nada o sea no hay nada más caro que lo barato que no vale para nada y lo ideal es poner ambas juntas como he tratado de explicar ver la presencia del virus y ver la respuesta inmunológica es decir PCR o inmunoglobulitis Estupendo Carlos pues ahora sí que ya para finalizar me gustaría que por favor en 1, 2, 3 minutos nos dieras el take home message aquello que nos debiéramos de llevar hoy todos para que bueno pues de alguna manera lo tengamos claro y que lo podamos aplicar desde mañana ya en nuestra rutina clínica diaria o algo que nos que quieras que con lo que nos quedemos todos después de tu charla Bueno después de todo lo que os he dicho yo lo que mi sumario sería muy claro si yo tuviera una clínica si yo actuara como médico y tuviera mi clínica yo me gustaría tratar a mi clínica a mis trabajadores a mis pacientes como trataría a mi familia en mi casa es decir pensar en la clínica como si fuera vuestra casa que es lo que haríais con la información que ya tenemos yo lo dejaría simplemente así Pues nada más Carlos darte de nuevo las gracias por el esfuerzo de recogida de trabajos y por tenerlos al día y dar las gracias por supuesto también a todos los asistentes por estar allí una vez más y esperamos veros a todos o no veros pero sí que estéis ahí que nos digáis vuestras preguntas vuestras opiniones etcétera etcétera a todos el este jueves primero y el martes que viene después muchas gracias a todos gracias Carlos y muy buenas tardes muy buenos días ahí en Boston gracias a todos gracias a todos y a todos gracias a todos